Ahorita ando probando, testeando un deck estertor A este deck le metí Dicalo Farms La cual recluta minions de dos o menos del deck Y pues entre ellos metí algunos estertor Aceleras el deck, metes algunos estertor que hacen algunos efectos buenos Buff y entre otras cosas Que la verdad te acelera muy fácil el deck Y puede sacar mucho valor de las cartas No creo que sea un deck agro A ver que bonus gana Ok, más uno de ataque a mis minions What? Es un deck agresivo? No creo que sea un deck agresivo Es un deck agresivo Entonces es que puede buffear a uno, trade, trade, o pega, pega con este Es que creo que incluso me conviene más tirar Call of Arms Oh mira En el siguiente turno es Call of Arms o Barnes Me gusta más Call of Arms por obvias razones De que voy a meter buena presencia de campo O sea, si tiene la marca y usted roba una puede tradear y ir a la cara fácilmente Es que no la tiene ¿Va a tradear? ¿En serio? What? ¿Por qué tradeo? No entiendo Que alguien me explique Que alguien me explique por qué tradeo que yo no entiendo ni por qué lo hizo Bueno, primera victoria con el deck Vamos a probar otro match A ver qué tal va Vamos a buscar la Call of Arms Please I need it Call of Arms Y aquí está Justamente Nada es que realmente no sé si sea un deck agresivo El de mi oponente Si es así Me puede meter mucha presión Y no me van a dejar hacer la jugada como me gustaría Eh, es una deck agresivo Si, si Dillian Shield Siguiente turno le va a tirar Call of Arms Ocupa una consagración para poder tener algo con lo que lidiar a sus cartas Porque de otra manera no voy a poder lidiar con esto por el escudo divino Ahora sigue su Call of Arms Es casi sí o sí que lo va a hacer Era obvio De hecho yo no lo esperaba Nada es como que Oh, mira Parece que también es un deck este actor Nada es que él sí metió al Malabrista de cuchillo Sí o no Ah, ok Es que realmente no tengo que lidiar ahorita con su campo Pégale aquí Está haciendo mucho daño Ouch, 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 ouch Ojalá podría meter esto ya Tres, seis, nueve, doce, quince Ahí está Ahí quedó De hecho estaba pensando justamente Si tira 3, pierdo Vamos a ir con otro duel A ver qué tal va Pero ahí va el idea del deck Si alguno tiene alguna idea para mejorarlo Y hacerlo más eficiente Pues lo puedo decir Pero en sí Pero en sí El Exit es rápido Por Cuando tienes el Call of Arms Aceleras mucho Ahorita pues él tuvo La curva de Malabarista Bueno, de Escudera Malabarista Call of Arms Y me sorprendió mucho Que me tira el Lull Corder De hecho no lo meten Casi ese deck Me queda este turno No sé si Pone un poquito el abanico Aunque se escuche el ruido Pero tengo mucho calor Bans Ya he visto mis minions Es otro deck de De agresivo Al parcero Lo siento Pero no te pienso dejar Hacer la jugada Realmente No pienso dejarte Hacer la jugada No sé tirar ahorita El Blazing of Kings De tirar Barrels Es que me gusta Blazing of Kings Para boostear el minion Y hacer mucha presión Realmente no creo Que tenga algo Para lidiar ahorita con él Pero se le dio Call of Arms Así que vamos Por Call of Arms Arbolitos 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 Dime tú Ah no No tiró Bueno Blazing of Kings Está debole la cara Como pueden ver Si es bastante fuerte El deck Y vamos a jugar Ahora si un último Creo que había dicho Que el pasado era último Pero realmente Quiero probar más el deck Y que ustedes vean Que realmente Cuando grabo las partidas Grabo corridos No es como que Oh mira Esta gané Voy a dejar Estas corridas Que gané No Si pierdo Pierdo Y lo subo Como perdí Si la riego Y hago mis play Ustedes lo ven Y de hecho Me dicen ahí En los comentarios Oye la caga Está fea Y de hecho Yo lo admito La reé No hay nada que hacer Pero es Es de la manera En que se pueden dar cuenta Realmente De si el deck Funciona ¿No? Mirando si Como lo juego Y También no doy Recomendaciones Porque Puede ser que yo Realmente no lo haya Pensado bien El deck Lo haya hecho A mi manera Pero Se puede mejorar Si tiene alguna sugerencia La pueden poner En los comentarios Por ejemplo Ah Había 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 mencionar La lista Que está saliendo En pantalla No es Del todo Correcta Ya que Yo hice una modificación Quité el arma La Balanir O como se llame Y yo metí De este La carta 2 Que hace 3-3 Un minion Nada más Aclarando ese punto De que Ahorita En el duelo pasado Salió Lo utilicé Y pues no No se miró Perfectamente Que Ese cambio No se ve en pantalla Pues entonces Para que no se confundan Y digan Oye Metiste esa carta Y No la vemos en la lista Esa es la razón Real De por qué No aparece A ver Creo que me queda Me queda para sacar Otro de estos Y otra de estas Ah no Aquí le estoy Tengo una mano Entonces Call of course Esta muerto Esta muerto En mi mano A mi parecer Es que Ya esta muerto Es que me voy a meter este Porque puede ser El que me copia What Es que Prefiero arriesgarme Así a A no hacer nada Y a lo mejor Tira el Call of Farms Para testear un antispel Porque de todas maneras No voy a sacar nada Del Call of Farms Ok Es que Si tiro el Buffy Es la carta Que en vez de Bufear Me mufea A uno de ellos Me va a meter Problemas Voy a traer ahí Ok Si, si Vamos Tengo que tocar Me Fuck it Ah mira Si Si me dejó Utilizarlo Realmente No se Que Magia Le ha agradado A Kazakus Ok Me quedan Un poquito Es cartas De 14 Y el 18 Se ha robado Mucho Bueno Es que en realidad Fue Call of Farms Trajo 3 minions Y Robé una Con un Love Hoarder No tiene secreto Vale No tiene secreto Me preocupa Un Un ¿Cómo se llama? Una polimorfía Por eso Preferí hacer Las cosas así Porque si tiro Tilian Me tira polimorfía Pues ya me Jode bastante De esta manera De perdida Como que Vive mejor Con las Con las Cosas Ok Fogonazo Es que me dejaría un 8-8 Es un deck elemental Mi querido Watson And your face In the life Dale Tu polimorfía Yo sé que lo quieres hacer Es que era Obvio De esa jugada Gracio Si que tiraba Esa carta Y polimorfía El 8-8 También Ok Frostbolt Pegas Si esto Va aquí Va a estar bien Roto Vamos Ve aquí Vamos Ve aquí Vamos Vamos No Perdí Le dejé un campo De 8-8 En mesa Aunque Puedo traer aquí Nada más Ajá Ok Son 3 de daño Todo Van a quedar vivo Estos dos Tiene que tirar Algo más Aquí Frostbolt Vamos Enzot Bueno Si tiro ahorita El tarim Va a estar muy bueno Porque puedo tirar El tarim Y va a quedar 3-3 El huevo Es que no Realmente No pienso Dejarte Que me mates A los minios Así 3-6-9 3-6-9 El chico Tenía menos cartas Es que el ender Volcan y Poison Pin Es que Me Es que O sea Si Va a sacar Dos elementales Pero Yo puedo pasar Por los minios Si no Es que pudra La cara No es como que Me vuelvan a tradear Bueno Aquí a lo mejor Si Es que no murgen Los trades Pues tiro ahorita Enzot Ahí se va a estar con Dos seis Pero yo voy a estar Haciendo ocho Doce Entonces Es irrelevante Tiene que pegar Aquí Y luego tirar Pin Pegar con el otro Aquí Para que no pegue Y serían ocho De daño A la cara Serían diez De daño A la cara De que hay Encuentro de vida Esto puede Estable En Preguntarle Ese bloque De hielo Ahorita Vamos a hacerlo Quiero tirar Barongedón No me conviene Puede gastar El spell Si o si Para Explosión Climb Strike Tradea Tradea Ok Y 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 Es que no sé. Una hechizo random, tarea, madres de armadura, tengo que pegar aquí al Enzoth, serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faltarían 4 daño, no recuerdo si tengo un arma para 4 daño, ajá, que bueno es nadar, divin shield, perfecto, aunque ahorita no lo ocupo realmente, es que tiene la extraza y probablemente tenga varongedón, eso es lo que me preocupa, pero es que no puedo reventar el bloque ahorita, si pega esa mole de suminio, que no puedo reventar el bloque ahorita, que no puedo reventar el bloque ahorita, está, nos pegamos, pega, muere, vale esa es muy buena carta porque le va a estar dando la grabadora para lidiar con ella que raro que pegó con él en vez de tratar de pegarle pin a su talos va a generar una copia bueno no sé qué carta me queda ah ok quiero evitar que haga el trade como quiero tengo que hacerlo así así y así este va a ser un duelo muy largo estoy en fatiga el problema es que no sé si pueda lidiar bien con él contra él lo curioso es que si mata a este va a generar dos mil un 8, 8, 8 y un a la extraza supongo ajá vale es que si tiro esto le voy a permitir hacer las cosas como él quiere supongo que está buscando la polimorfía para lidiar con el esquelet de marzo es que si lo trae va a caer el 8, 8 y no va a poder lidiar con él porque va a caer el town también y si no ataca ahorita va a atacar así Willy apenas que tenga algo para congelarlos ok ahí está realmente si pensé que era un nice lock o algo así bueno hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado el deck si tienen alguna sugerencia, duda o comentario ya saben que pueden ponerla en la sección de comentarios y si gustan probarlo también le voy a dejar el link del deck realmente este yo lo hice de mi manera es como que ah ok se me ocurrió meter estas cosas a ver que tal funciona ya si ustedes ven que oye podrías cambiar esta carta por esta creo que te funcionaria mejor pueden hacerlo la aprueban y me pueden decir para pues yo también hacer la modificación y probarlo a ver que tal funciona y pues sería todo nos vemos hasta la próxima nos vemos